La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarte esta calentura. De nadie me dejó, yo soy vegetariana, pero me como al conejo. Tú manejamos pa' que mi gana prenda los motores. Tú manejamos pa' que mi gana prenda los motores. Tú manejamos pa' que mi gana prenda los motores. Que me paren que lo que viene pa' que me dé. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los pequeños ella sale a vacilar. Mi gata no pareja en ti el porqué. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas. No discrimina. No se pierde en un país de marquesina. Se hace cara hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina. Me domina. A mí me encanta la gasolina. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton en la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Te estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tiene Instacart J-Bob y Mera Nicky, Nicky, Nicky Jam La industria en J-Bob No hablas mucho La que sí Siga rompiendo Chil 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 Quince En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negros Áfricanos en cadena Te salvan mi tierra Enclavitud perpetua Enclavitud perpetua Enclavitud perpetua Ella me mira de tal forma Que no sé ni qué pensar Se muerde en los labios Y se mueve bien sensual Si dudas de mí De todo lo que te haré Y si ella pide más, más reggaeton Pues más regale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Yo en la noche lo que vive y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Que grite como tú quieras Reggaeton que te queman Valemos toda la noche que yo corro con lo que sea Vente que quiero perderme En tu mundo de pasión Dallémonos la mente Déjame acadecer Tu cuerpo está caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más Más tengo para ti Reggaeton, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo Haz que no muera el recuerdo Ven, devórame como un cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo, la pasarás Suéltate el pelo Alójate Saca pasión la modelo Y lúcete Ven que te invito Hasta el infinito Haz de tu noche la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale Sabroncito, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Suda, bate, pila Yo quiero probar Digo, se digan, a la van a envidiar Baila como diosa Si no botes Vamos a bailar Timm, ya sabes que te va a impedir Salibundi del camion Salibundi del camion Chau, chau, chau Chau, chau, chau